Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Surgy Squad, ¿vale? Cada vez que digo esta palabra, o sea, el nombre de este juego me sorprendo de lo bien que pronuncio el inglés Pero bueno, el caso chicos, hoy vamos a hacer una rinoplastia, ¿vale? Que es básicamente cortar un poco el hueso de la nariz para rebajar el tabique, ¿vale? O sea, la parte de delante de la nariz, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno El caso es que vamos a hacerlo, por la imagen estoy viendo que me va a dar mucho asco, ¿vale? O sea, le vamos a meter a una tía, ¿vale? Una especie de punzón de hierro por toda la nariz O sea, bueno, vamos a darle Star y a ver lo que pasa A ver, espero que se cargue rápido esto Sí, 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 uf, es que a veces se tira un minuto, que a veces se tira un segundo Y a veces... 10 segundos, o sea, vale, nos va a salir una tía hablando... Lo sabía, vale, hace un tiempo nos salía un doctor hablándonos Pero ahora nos sale una chica, mejor, mejor, porque... O sea, ya llevo unos 6 capítulos con el doctor y con la chica solo 2 Así que prefiero ver a la chica que la he visto menos Vale, le estaba cogiendo mucha manía al tío, en serio ¡Oh! Otra vez la misma mujer, es que siempre sale la llamaría, ¿eh? Pero bueno, va El caso es que esta chica tiene el puente, ¿veis? La nariz la tiene un poquito aquí, ¿veis? Y hay que rebajarle De hecho, esto me suena mucho, o lo he visto en YouTube O ya lo he hecho, ¿vale? O sea... No sé, yo no sé si he subido este vídeo Si lo he subido, tenéis un doble vídeo igual Con un comentario distinto, ¿vale? No, en serio, si lo he subido fue hace muchísimo tiempo Hace dos años o por ahí, así que... O sea, un año, así que... No pasa nada Bien, yo creo que no porque yo no conocía este juego Así que... Atentos Nos está diciendo lo que tenemos que hacer Vale Vamos a pulsarle aquí, ¿no? Hay que pulsarle Ah, pues no Primero nos estás explicando un poquito Si algo tiene este juego es la explicación, ¿vale? O sea, hay muchísima explicación A ver Vamos a ver Yo no me estoy enterando de nada, ¿vale? Básicamente porque me agobie tanto la doctora que está hablando Que la he casi quitado O sea, he bajado la voz un montón Así que no la estoy ni escuchando, ¿vale? A ver Es que no paro de hablar, ¿eh? Y claro, al hablar ella... ¡Ostras! Al hablar ella, que no vocalizo Tengo que hablar yo No me puedo quedar callado Vale, vamos a ver Porque no os voy a dejar todo el tiempo a la tía hablando Sería horrible ¡Ostras! Espera un momento ¡Ay! Espérate, que lo estoy dirigiendo yo, que guapo, mira Lo estoy moviendo yo Vale A ver ¡Oh! ¡Joder, tío! Te has pasado un huevo, chaval O sea, espera, espera, tranquilo O sea, le estás... Le está... ¡Hostias! Le hemos hecho un corte con un bisturí en la nariz ¡Lol! ¿Por qué? O sea, me pregunto yo Pero bueno, ya sabrán Vale, tenemos unas pinzas Y vamos a quitar el trozo de carne que hemos cortado A ver, atentos Ya la hemos quitado Dios, o sea... ¡Qué grima, ¿no? Primero te cogen la nariz Te la estiran un montón O sea, exageradamente Y luego te cortan la parte de aquí, tío ¡Madre mía! Vale Ahora estamos viendo el hueso por dentro Y tenemos una especie de punzón Es como... A ver... ¡Hostias! ¿Qué me estás contando? Vale, 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 vale ¡Oh! Un martillo Tenemos que darle un golpe seguro O sea, tenemos que meterle caña con el martillo Para ir rompiéndole el hueso Cortándoselo seguro ¡Ay, qué dolor! Vale Atentos Tengo el martillo, ¿vale? Le voy a intentar pegar en todo el ojo Y no se puede ¿El a nariz? Tampoco A la tonta esta Tampoco Vale Vamos a darle un golpecito, chicos Despacio Ahí ¡Oh! Dios Espera ¿Pero qué clase de punzón es este? O sea, que está más afilado que un bisturí ¿O qué? O sea, le estamos cortando el hueso, chaval Dios, me estoy quedando alucinado, ¿eh? Vale Cuidado Yo sabía que esto se hacía así Pero nunca lo había visto en plan ¡Oh! Unas pinzas Y ahora tenemos que sacarle el hueso, ¿no? A ver ¡Hala! ¡Oh! Dios, que... ¡Oh! Vale Y ahora tenemos que limarle Sí, claro ¿Y qué más? O sea ¿Qué me estás contando, chaval? Vale Pero la hemos dormido, ¿no? Es que no me he fijado si la chica está dormida Obviamente está dormida Porque los ojos los tiene cerrados Y no está gritando, ¿vale? De dolor Ni está cagándose en mis muertos Vale A ver La tía La doctora no deja de hablar Ahora tenemos que hacer otra cosa Tenemos que cortarle Mira, ¿veis esta línea roja de aquí? Creo que tenemos que darle golpes Hasta ir bordeándole, ¿vale? Y cortándosela A ver, vamos a ver No Pues no O sea, tenemos que simplemente ir quitando Ah, pues Es que no sé ni lo que estoy haciendo O sea No, no, no No sé lo que estoy haciendo Pero bueno A ver Atentos, ¿eh? Pero esto para rebajar el puente, ¿no? De la nariz Es una rinoplastia Vale, vale No sé, tío O sea, lo veo un poco fuerte Pero bueno, va A ver Y ahora le coseo Pero un momento Pero un momento ¿Por qué le hemos hecho una...? Es que eso es lo que no entiendo ¿Por qué le hemos hecho...? Hostia ¿Por qué le hemos hecho un corte En la parte de la nariz? O sea, la parte de aquí de... De la fosa nasal Eso es lo que no entiendo, tío Pero bueno Le hemos puesto la nariz Una especie de... De venda Y fijaos Fijaos lo que tiene que doler Que tiene la parte de la nariz Súper morada O sea, lo tiene muy inflamada Y los ojos también O sea, la parte de los ojos Por antes la tenía... En serio, tío O sea, ¿cómo tiene que doler eso, chaval? Después de hacer la operación Quiero decir Mientras estás en la operación No porque estás dormido Pero bueno Hemos terminado No sé si me ha hecho cortísimo, tío Es que hay algunas operaciones, chicos Que son muy cortas, ¿vale? Pero bueno Os gustan estos vídeos Yo dije que los iba a subir todos Todas las operaciones que hay Las voy a subir Incluyendo esta Que todavía no la he subido La del diente este Uf, un taladro chaval En toda la muela Qué dolor Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Al menos estos vídeos Aunque no sean tan largos, ¿vale? Os enteráis de cómo se hacen las operaciones Y os explican un poco de... Os explico yo, que soy el doctor Cómo se hacen las cosas Así que yo lo veo bastante guay, ¿no? O sea, no sé O sea... Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau!